bueno parceros una nueva partida oiga tenía rato que no echaba una partida de battle royale y menos para el canal para acá para que hay gente de la viola ya está para que será que vamos le damos debajo que y lo impactamos un compañero encontró información sobre la ubicación del siguiente avance del gas llevémosla al puesto marcado antes de empezar me votó la partida muy lejos entonces creo que ahí por acá hermano hoy le hicimos a encontrar las locas de mis compañeros a ver dónde andan a bueno no por aquí hay uno cerca o sea que bueno y el gas viene ahí nomasito weón pero necesito un arma un arma con poder bueno pues quitas algo algo que algo con que pueda iniciando carga establezcamos seguridad bueno ya con eso medio me defiendo papi atención aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura listo transmisión terminada marcando coordenadas del siguiente avance en el mapa hoy con esta loca aquí adelante a su muñeco pero qué es lo que asustado dónde 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 quieto 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 tío muñeco vamos a ver metas ya metas de miedo que yo lo sigo el pelotón enemigo te está rastreando evade y sobrevive bueno aquí buena a qué buena y más dicha y quieto parecen enemigos por ahí están y ¡Con lo que al domina! ¿Dónde están, güey? Y lo pelaron, pero ¿dónde está esta loca, hombre? Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, se redesplegará. A tu compañero le dieron una paliza. Está regresando a la base. UAB aliado sobrevolando. Marica, pero ¿dónde están? Están arriba, ¿sí o no? Escuchan arriba. Ya viene una entrega de armamento. El gas se acerca. Vea la nueva zona segura. A comprar el lopo. Escaneo terminado. Torre UAV fuera de línea. Interactúa rápido, ¿qué pasó? ¿Ya lo compré? No. Ya lo compraron. Es que estamos lejos, ¿no? Es que ese loco está arriba, güey. Pero yo no sé cómo subir esto. Por acá. Entrega de armamento aliada en camino. Listo. Listo. Aquí es donde lo pelaron ahorita. En la cueva esta. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Contrato fallido. Perdimos al objetivo. Tu compañero de pelotón fue enviado al Gulag. Peleará para poder redesplegarse. Blanco marcado. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me mató, me mató, perro, me mató. Tonto de rea. Compañero redesplegando en la zona. Puto coto, quiero búscalo. Ah, mucha hueva. Puta, la de siempre, la mía. Voy de vuelta. Vamos. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba porque viene la zona en pura y huevita. Ahí está, ahí está, ahí está. Viviendo enemigo. Vamos para arriba, vamos para él, vamos para él, vamos para él. Estoy bajo juego. Lanzando Semtex. ¡Ay, ay, espera! Dale, güeputa. Así me tumba, güey. ¿Dónde está? ¡Ay, güeputa! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, cuepucha! ¡Qué perro! ¡Gas acercándose! ¡Reubicando zona segura! ¡Munición de pistola! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay, me matan ahí, güey! Llegó nuevo Coco ese, hermano. ¡Voy por ello! ¡Voy, voy, voy con la bomba! ¡Voy con la banda! ¡Voy con el pelotoncito! Me dieron durísimo. Me dejaron sin placas. Toda esa mierda. No, dicho, estoy... Me pegan uno solo en el pecho y listo. Me mandan para el gulave una vez. No, plaquitas. Placas, placas, perro. ¡Brom bomba listo! ¡Brom bomba armado! Andaron, andaron. El gas se está aproximando. Andaron mandíos. Andaron mandando a la zona segura. Vámonos, vámonos, porque después nos coge la... Después nos coge la zona, güey. Vamos, que yo iré buenas para eso. Pero necesito placas. No hay placas por acá, madre. ¡Venga, para acá, indécil! Espéreme, espéreme. Listo. Arriba, vamos, para arriba, vamos, para arriba. Arriba, arriba. Esa mierda, esa mierda. Rápido, rápido, comando. Suba, 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 suba. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos, avanzamos. Avanzamos, avanzamos. ¡Eh! Tengo placas, 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 placas. Están las placas, hermano. Hay placas por acá. Placas, placas por acá. No hay, no hay ni una. Cuando necesitan una puta placa, no aparece, hermano. Por acá, aquí hay otra, aquí hay otra cajita. Plaquitas, plaquitas, una, va. Con esa, con esa vamos tranceando. Vamos con ellos, porque... Vamos con ellos, porque... Qué bueno, ahí está. ¿Dónde, dónde, dónde? Márquenme lo que yo lo pego. Márquenme lo que yo lo pego. ¿Dónde está? Uy, al otro lado. No, está muy lejos, bro. Vamos acá, listos. Lo veo, lo veo. Ajá, ya cayó, ya cayó. Se están dando de lo lindo, ¿no? Plaquitas, plaquitas, plaquitas. Creo que necesitamos plaquitas. Toma, muñeco. Súa arriba, súa arriba. Y una cámara... No, no. Uy, allá, allá. Aquí lo estampa uno, un francotirador, weón. ¡Ay, ay! ¿Yo qué hice? Bueno, avancemos, avancemos. Avancemos por acá, eso. Subamos por acá. Por esto, placas, weón. Hay una plaquita acá. Excelente. Se está arrojando el gas. Vamos, vamos avanzando, vamos avanzando. Avancemos hasta la zona segura. Uy, quieto. Un franco ahí me está apuntando. Ahí hemos, ahí hemos, ahí hemos. Plaquitas, plaquitas. Ahí, madre que vienen detrás mío. Vienen por detrás, vienen por detrás. Abojo en la juega. ¡Hijo de pucha! Arriba, arriba, arriba. Uy, quieto. Y weón, ya no va a ganar. Oh no, rea, lo bajaron. Lo bajaron el comando. Ahí por ahí, ahí por ahí. Ah, no, ahí tiene rea. Vamos, vamos, vamos avanzando. Vamos avanzando. Uy, quieto. Eso está, eso está aquí. Como duro. Vamos para el carro. Los enemigos se están cayendo en la zona. ¡Woohoo! ¡Vigilen el cielo! ¡Me dieron! ¡No, reas! Es bueno, el parcero mío, el otro. Ah, me he botado esas maricas. ¿Para qué más puedo hacer? ¿Para qué más se ha metido acá, weón? ¡Para arriba! ¡Quieto, quieto, quieto! Llegamos, llegamos. Vamos a comprarlos, vamos a comprarlos. ¡Oh, pues estamos lejos! ¿Dónde? Nueva zona segura. El gulaje está cerrado. Área despejada. No pierdas de vista los contratos de mayor valor. Valen más la pena. Eres tonto, tonto. Eres tonto hermoso. ¡A una entrega de armamento hacia ti! 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 Listo, listo, listo. Estás perdiendo terreno Adelante Tu pelotón llegó A la zona segura Ahí hay un perro Ahí hay un perro desechable Dos Dos perros desechables Enemigo entrando en el área Está al ladito, güey Arriba Volvieron a matar o nada Mucho imbécil, hombre Ve, ve, ve Me vieron, me vieron Me vieron ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!